Vamos a estar, hoy vamos a estar sellando y colocando protección sobre todo lo que tenemos. Esta es la oración de hoy. Hoy es, vamos a sellar todo, vamos a proteger todo en el nombre del Señor. Señor, todos aquellos que están conectados con nosotros hoy, vas a ser sumamente bendecido en este día. Así que te estamos animando para que estés con nosotros durante este tiempo que vamos a estar orando, clamando por todos, por todos aquellos que necesitan protección. Sabemos que nuestro Dios es el que está allí con nosotros, es el que nos bendice, pero nosotros también tenemos que orar para que haya protección en nuestras vidas. Así que, pendientes, listos, porque ya vamos a comenzar. Ministerio Internacional formando un millón de guerreros. Del Pastor Pedro Carrillo, un canal que está impactando al mundo entero. Un millón de guerreros. Tenemos medio millón de seguidores. Nos sintonizan en todos los lugares del mundo, continentes, países, ciudades y pueblos. Suscríbete a nuestro canal. Da clic en suscribirte y toca la campanita. Que bueno, bendiciones. Bueno, un saludo para todos los que están aquí en el chat. Todos los hermanos que han enviado su saludo. Aquellos que siempre están allí pendientes de nuestras transmisiones. Para todos ustedes, pues, estamos enviándoles un saludo, un abrazo, dándoles gracias por cada una de las palabras que ustedes envían. Esas palabras maravillosas de amor, de bendición que ustedes envían para nosotros son de mucha, de mucha fortaleza. Así que, gracias, gracias a todos. Sabemos que son miles, que son muchos. Y que no podemos, pues, saludarlos a todos. Pero allí hacemos una pequeña, una pequeña honra para todos aquellos que siempre están allí conectados con nosotros. Bueno, lo que venimos, venimos a orar. Hoy es un día de orar, hoy es un día de clamar, hoy es un día de guerra, hoy es un día de bendición. Así que, estamos listos para comenzar la guerra espiritual. Usted no se vaya a apartar de este canal, porque vamos a iniciar todo lo que tiene que ver con esto, con la guerra espiritual. Le damos gracias a nuestro Dios por sus bendiciones. Le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por el respaldo, por estar siempre aquí con nosotros, por siempre bendecirnos, porque su unción nos acompaña. En el día de hoy necesitamos mucho más de ti, Señor, para poder ayudar a todos aquellos que están allí conectados con nosotros. Así que, en el día de hoy, Señor, comenzamos. Colocamos este rato en tu presencia, colocamos este tiempo delante de tu presencia. Señor, que tu Espíritu Santo fluya en medio nuestro, que tu Espíritu Santo se derrame, que nos toque, que nos ministre en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que podamos sentir una presencia especial, toma control, Dios, de todo cuanto hacemos en este momento, en el nombre de Jesús. Nosotros pedimos una legión de ángeles que nos acompañen, que nos respalden durante todo este tiempo de programa. En el nombre de Jesús, ángeles sean derribando todo altar que tiene Satanás, todo altar que ha hecho el diablo para interferir con este programa. En el nombre de Jesús, esos altares son derribados, velas negras se apagan, decretos son rotos y quemados. Y todo lo que tenga de nuestro ministerio, lobo, que tenga fotos, muñecos, todo es quemado en tierra, estrella de cinco puntas, todo es quemado y dejado sin poder y todo espíritu enviado, es neutralizado por los ángeles. En este momento los ángeles lo neutralizan y lo toman bajo custodia, atado y enviado al abismo en el nombre de Jesús. Y también, Señor, este lugar es limpio de todo espíritu, ángeles ahora buscando espíritus en este recinto que sean controlados, atados y enviados al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquí estamos, Señor, colocamos a toda persona que está aquí con nosotros, todo lo que nos ven a través de su celular, de su tablet, de su televisor, de su iPad, de su... Aquí estamos, Señor, con ellos, los coloco delante de tu presencia, que seas tú ministrándoles. Aquí, a lo lejos, la unción llega hasta ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Que una unción especial llene a cada uno, que una unción especial sea ministrándolos. Señores, que hoy la fe crezca. La fe avance. La fe se desarrolle. Señores, ahora, ¿qué es lo que yo quiero que tú tengas claro en este espacio que vamos a tener de oración? Lo que quiero que sepas es que Dios está contigo. El Señor está contigo. Si Jehová es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice también David, si no fuera por Jehová, ya hubiéramos sido destruidos. Usted no sabe de cuántas les ha salvado al Señor. Usted no sabe de cuántos ataques el Señor ha neutralizado que usted ni siquiera ha sabido ni se ha dado cuenta. Así que, en esta hora, quiero que sepas que el Señor está contigo, que el Señor te guarda, que dice la palabra que sus plumas te cubren. Esa es una realidad. Jehová es tu guardador. Eso, eso quiero que lo tengas bien claro. Jehová es el que te guarda. El Espíritu Santo está contigo. Ángeles están a tu alrededor. Todos los días. Usted solamente pídalos y colóquelos. Eso yo quiero que usted lo tenga bien claro. Pero usted está protegido, que tiene una bendición de Dios bastante fuerte sobre su vida. Así que, quiero que tenga eso bien claro, que tenga fe. Cuando tú tienes fe que el Señor te guarda, entonces, se va a crear un escudo de protección. O sea, escucha bien. La fe que tú tienes en Dios como protector, es un escudo que te protege. Por eso dice la palabra que el escudo de la fe. Bueno, tú crees que Dios te guarda, hay un escudo protector delante de ti, que no deja que seas atacado por el enemigo, que no seas destruido por el enemigo. Entonces, eso quiero que lo tengamos bien claro. ¿Ven? O sea, dice la palabra que el diablo anda como león rugiente. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, destruir, enfermar, matar, arruinar. Él anda como león rugiente. Pero nuestra arma, con la cual lo vamos a mantener lejos, es la fe. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Espero que tú me entiendas. O sea, la fe es la que mantiene los demonios lejos. La fe es tu escudo. Tu fe es la que mantiene tu protección. Eso quiero que lo tengas bien claro. ¿Ok? Entonces, hasta ahora no habías desarrollado tu fe. Hoy es el día que eso tiene que hacerse una realidad. Tu fe tiene que crecer. Eso quiero que lo tenga presente. Todo depende de tu creencia. Si tú crees que Dios te guarda, que te protege, que está contigo, que manda ángeles. Si tú crees eso, tendrás ese escudo protector alrededor tuyo. Porque la fe es el escudo. El escudo de la fe. Y con la fe es que mantenemos al diablo fuera. ¿Ok? Dice el Salmo 121. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Dice el Salmo 121. Dice Jehová es mi guardador. No diga tu guardador. O sea, no diga tu guardador. Diga mi guardador. Entonces, Jehová es mi guardador. Él es el que me guarda. Él es el que me protege. Él es el que está alrededor mío. Dice Jehová es tu sombra. Jehová es tu sombra. ¿Podrás tú despegarte de tu sombra? ¿Podrás tú correr y dejar tu sombra atrás? Tu sombra no se despega. Tu sombra está ahí. Y Jehová es tu sombra. Ahí al lado. Guardándote. Aleluya. Dice Jehová me guardará de todo mal. Oiga bien. Jehová me guardará de todo mal. Él me guardará de todo mal. Hay muchos males atacando mi vida. Hay muchos males que me quieren destruir. Pero Jehová me guardará de todo mal. Y cada vez que salgo, Jehová guarda mi salida y Jehová guarda mi entrada. Desde ahora y para siempre. Aleluya. Jehová me guarda siempre. Me protege siempre. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Dios. Delante de tu presencia, dándote gracias. Gracias porque me has salvado de muchas. Gracias porque yo ni siquiera sé cuántas veces tú me has protegido de muchos ataques. Ni siquiera sé la cuenta de cuántas veces que tú me has protegido de ataques. Que tú has detenido ataques. Frenado ataques. Que han venido contra mí. Y yo reconozco que si no fuera por ti ya yo hubiera sido destruido hace rato. Yo no estuviera vivo si tú no existieras. Si tú no estuvieras a mi lado ya yo no existiera. Y por eso te doy gracias. Y en este día declaro que tú eres mi guardador. Mi guardador quiere decir que que tú eres el que está siempre pendiente de todo lo que viene contra mí. Tú estás vigilante. Tú no duermes. Dice el Salmo 121. Dice No dormirá ni se adormecerá el que me guarda. Los celadores cabecean se duermen pero Jehová no se duerme. Él siempre está pendiente de que nada te vaya a suceder. Señor gracias te doy porque tú eres mi guardador. gracias Señor porque estás siempre a mi lado como si fueras mi sombra. Siempre estás a mi lado como si fueras mi sombra. No te despegas. Gracias por protegerme. Gracias por estar a mi lado. Gracias por no dejar que el enemigo me destruya. Gracias cada vez que salgo tú me guardas y cada vez que regreso también regresas conmigo. Gracias papá en el nombre de Cristo Jesús y declaro que tú eres mi guardador y mi protector. Aleluya el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. Dígalo así conmigo. Dígalo el ángel de Jehová acampa a mí alrededor. ¿Por qué? Porque yo le tengo a Jehová y por eso el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me defiende. Señor gracias porque tú has colocado ángeles a mi lado. Ángeles que yo no he pedido sino que son ángeles que tú has asignado para que me defiendan para que estén pendientes de cualquier persona que quiera hacerme daño de cualquier demonio que me quiera hacer daño del diablo cuando me quiera hacer daño siempre tú colocas ángeles que están pendientes alrededor mío eso quiere decir que no hay un espacio a mi alrededor que no esté guardado los ángeles están pendientes como uno guarda espaldas están pendientes de que cualquier ataque que venga inmediatamente me defiende yo te doy gracias Dios te doy gracias porque en la palabra yo he visto ángeles que han acabado con ejércitos un solo ángel ha acabado con ejércitos y si un ángel es tan poderoso que destruye ejércitos imagínate una legión de ángeles que andan conmigo son terribles tremendos aleluya y yo declaro que hay ángeles a mi alrededor que me guardan y que me defienden bendito sea el nombre del Señor ¿por qué? porque ellos son espíritus ministradores que Dios ha enviado a favor mío para que yo los use oye bien son espíritus ministradores o sea son espíritus que ministran según como yo lo tenga bien hacer ellos son espíritus ministradores los ángeles y yo les digo vienen 100 vienen una legión 2000 3000 vienen ahora en el nombre de Jesús y los ángeles están ahí si yo les digo los ángeles ahora en el nombre de Jesús escucha bien escucha bien ahora ángeles van a recorrer todo el interior de tu casa escucha bien estés donde estés que solamente dé la palabra y diga una legión de ángeles llegan a mi casa ahora si tú estás en tu casa diga vienen aquí a mi casa en el nombre de Jesús y ahora recorran toda mi casa las habitaciones los baños la cocina la sala el patio la terraza todo sea administrado por los ángeles y todo demonio que encuentren apuñálenlo apuñálenlo en el pecho entiérrenle la espada por el pecho átenlo y llévenselo de mi casa en el nombre de Jesús llévenselo ahora de mi casa en el nombre de Cristo y ahora coloco una legión de ángeles escúchame coloco una legión de ángeles alrededor de mi casa alrededor cubren todo todo alrededor de mi casa y todo demonio enviado o por antojo quieren venir en contra de mi casa de mi familia y de mi persona los ángeles tienen autoridad para destruirlos para decapitarlos para apuñalarlos y llevárselos al abismo en el nombre de Jesús declaro eso declaro que hay ángeles custodiando mi casa quedan ángeles ahí custodiando mi casa en el nombre de Jesús ahora señor en la manzana donde está mi casa coloco ángeles en toda la manzana alrededor de la manzana de casas donde está mi casa ahí ángeles ahí vigilante ángeles vestidos militarmente con vestido militar y con sus espadas en sus manos son colocados en toda la cuadra y todo espíritu que quiera venir inmediatamente neutralícenlo y hagan con ello lo que a ustedes les toque a bien hacer en el nombre de Jesús pero mi casa es igual mi casa es bendecida guardada protegida en el nombre de Jesús aleluya dice la palabra dice en éxodo 12 cuando hubo la muerte de los primogénitos dice coloquen dice Dios que coloquen sangre de cordero inmolado en la puerta y en las ventanas oye esto y dice porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dinter y en los postes pasará Jehová derecho no entrará dejará pasará pasará de largo y no dejará entrar al el ángel de la muerte no lo va a dejar entrar ni tampoco de enfermedades ni de ruina en el nombre de Jesús ahora yo sello en el nombre de Jesús sello las puertas de mi casa con la sangre de Cristo y sello las ventanas con la sangre de Jesús y así como el heridor pasaba de largo así como el heridor el ángel de la muerte no podía entrar sino que pasaba de largo ahora en el nombre de Jesús declaro que todo espíritu de ruina pasa de largo no entra a mi casa espíritu de enfermedad pasas de largo esa es la orden porque mi casa está sellada con la sangre de Jesús espíritu de enfermedad pasa de largo en el nombre de Jesús espíritus de muerte pasen de largo en el nombre de Jesús no entran no entran los ángeles se los llevan en el nombre de Jesús espíritus de tormento de locura los ángeles ahora protegiendo a tanto y llevándose pasan de largo no pueden entrar en el nombre de Jesús no pueden entrar en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro mi casa protegida bendecida en el nombre de Cristo bendecida en el nombre de Cristo Jesús Señor seguimos en esta hora en el nombre de Cristo seguimos dice la palabra en Job dice el diablo mira lo que dice el diablo le dice el diablo a Dios le dice no le has cercado a él y a su casa en todo lo que tiene mira lo que dice el diablo lo que dice el diablo es que ha tratado de atacar a Job pero Job tiene un cerco que no deja pasar al diablo para tocar a sus hijos ni para tocar sus bienes ni para tocar la vida de la vida nuestra nos ha acercado hay un cerco sabe lo que es un cerco verdad tú sabes que a veces los patios colocan linderos un cerco alrededor para que no se confunda con el terreno de la casa de al lado entonces nosotros nosotros tenemos un cerco alrededor nuestro y Satanás escucha bien no puede atravesar ese ese cerco ni Satanás ni los demonios los pueden atravesar ni saltar es imposible aquí dice la palabra dice dice no le ha acercado todo alrededor o sea todo escucha bien escucha bien el Señor en esta hora te está acercando todo toda tu casa toda tu familia todo lo que tú tienes aquí dice mira has acercado su casa y todo lo que tiene en el nombre de Jesús mi casa es cercada en el nombre de Jesús un cerco un muro alrededor lo declaro en el nombre de Cristo todo lo que yo tengo tierras casas carros motos bicicleta terrenos todo lo que yo tengo es cercano alrededor hay un cerco que lo cubre todo lo que tiene dice el diablo dice tú has acercado su casa lo has acercado a él y alrededor de él oye bien esto entonces yo declaro un cerco yo declaro un muro alrededor de mi casa alrededor mío y alrededor de todo lo que yo tengo un muro que guarda un muro que protege y que no deja pasar al enemigo lo declaro en el nombre de Jesús yo lo declaro en el nombre de Jesús aleluya y todo lo que yo toque con mis manos todo lo que yo emprenda será bendecido será bendecido él dice el diablo dice el trabajo al trabajo de sus manos todo lo que él hace con sus manos tú le has dado bendición tú le has bendecido todo lo que él hace y en el nombre de Jesús declaro que toda actividad que yo haga será bendecida en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo aleluya seguimos dice David Jehová roca mía roca mía roca mía en el desierto no hay roca el desierto es algo despoblado no hay árboles no hay nada y cuando se enfrentan con el enemigo no tienen donde resguardarse para que las las saetas no les alcance entonces David dice Jehová roca mía cuando hay una roca en las batallas se esconden detrás de las rocas porque son muy pocas y el enemigo está enviando saetas enviando flechas pero la roca es la que recibe y detiene las flechas que han enviado contra ti tú estás descuidado tú estás pendiente de tus problemas de tus dificultades y tú no tienes en cuenta tú no tienes en cuenta los ataques del enemigo que hay ataques tú no tienes en cuenta eso pero Dios es el que está ahí apagando todo lo que manda lo detiene lo detiene lo detiene lo detiene porque eres tu roca dice castillo mío los castillos eran una fortaleza muy difícil para poder entrar y él dice es un castillo Jehová es el castillo mío donde nadie puede entrar escucha bien y es mi libertador Dios mío fortaleza mía ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir fortaleza mía? te voy a explicar Jerusalén era una ciudad que tenía unos muros alrededor esos muros se llaman fortaleza las ciudades les colocan muros para que el enemigo no venga contra ellos o si vienen en contra de ellos ellos poder defenderse entonces esos muros se les llama fortaleza una fortaleza es una cantidad de muros que nos dejan penetrar a la gente entonces dice David castillo amigo y mi libertador Dios mío fortaleza mía o sea el que está pendiente de que yo tenga protección oye tú tienes una fortaleza así como hay una fortaleza en la Habana en San Juan en Cartagena de India hay fortalezas donde se resguardaban en contra de los españoles eso es una fortaleza aquí no dice fuerza una cosa es fuerza y otra cosa es fortaleza dice en el confiaré mi escudo diga conmigo Jehová es mi escudo y la fuerza ahí si es la fuerza de mi salvación mi alto refugio o sea no es un refugio pequeño es un refugio muy alto donde todo el cuerpo es guardado padre en el nombre de Jesús yo declaro Dios que tú eres la roca en la cual me puedo esconder cuando enfrenta al enemigo tú eres esa roca que recibes los ataques por mí señor gracias dice tu palabra que tú eres nuestro castillo castillos impenetrables castillos que tiene mucha gente vigilando y no se puede entrar en el nombre de Jesús él es nuestro castillo él es el libertador es la fortaleza él es el escudo nosotros lo reconocemos y alto refugio o sea no hay nadie que pueda enviar algo que te alcance porque eh el refugio donde estás metido es alto bendito sea el señor y declaramos protección señor contra los ataques del enemigo en el nombre de Jesús aleluya seguimos dice ninguna arma forjada contra ti prosperará la espada es un arma forjada con el hierro lo meten en el fuego hasta que se ponga débil y entonces le van haciendo los moldes de la espada oye bien entonces la espada es una arma forjada porque tienen que darle y darle y darle hasta que se forme la espada entonces ninguna arma forjada contra mí prosperará lo declaro en el nombre de Jesús y yo dice allí y yo condenaré yo condenaré toda lengua bipelina lengua del diablo que se levante contra mí lanzando maldiciones lanzando maldiciones maldiciones lanzando palabras sueces contra mí aleluya dice que yo la condenaré esa lengua es condenada es enviada al abismo en el nombre de Jesús esa lengua queda bajo maldición y sellada esa lengua de maldición contra nosotros en el nombre de Jesús y yo declaro que que condenaremos toda lengua que se confiese contra nosotros en el nombre de Cristo Jesús Padre yo te doy gracias gracias en esta hora Dios mi casa es protegida la sangre de Cristo sella puertas y ventanas Señor Señor y mi casa es protegida por ángeles ángeles alrededor de mi casa guardándola protegiéndola lo declaro en el nombre de Jesús mi casa es sellada con la sangre de Jesús y ningún espíritu humano en astral podrá entrar ni ningún espíritu demoníaco podrá entrar en el nombre de Jesús yo declaro todo protegido y bendecido en el nombre de Jesús Señor ahora sello mis finanzas mis finanzas son bendecidas y todo lo que han hecho con mis finanzas altares todo lo que han hecho monedas billetes entierros que han hecho en contra mía para que económicamente no ande bien en el nombre de Jesús todo eso que están haciendo queda sin poder en el nombre de Jesús todo lo que han hecho entierros altares maldiciones todo eso queda anulado en el nombre de Jesús de Nazaret todo eso queda sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret declaro esa bendición en el nombre de Cristo tú eres nuestro guardador tú eres el que no te fatigas tú no te cansas tú no te duermes y en el nombre de Jesús se protege ahora mis finanzas mis negocios son protegidos ahora mis negocios ahora tienen muro alrededor protegidos y los ángeles sean deshaciendo todo el trabajo que hay en mis negocios pimienta todo eso es quemado en el nombre de Jesús mis finanzas protegidas mi familia protegida tú dices en tu palabra que ninguna plaga tocará mi morada y yo lo creo y yo lo acepto y en el nombre de Jesús ahora mi casa protegida bendecida en el nombre de Jesús de Nazaret sigue Dios la empresa bendecida y protegida en el nombre de Cristo lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús declaramos ángeles con nosotros desde que salimos hasta que volvemos ángeles enfrentando atacando destruyendo en el nombre de Jesús ángeles que atan demonios ángeles que persiguen brujos en cuerpo astral en el nombre de Jesús declaramos protección de ángeles así como Jacob que llegó a un lugar sin darse cuenta que ahí era un portal celestial y los ángeles subían y bajaban subían y bajaban señor campamento de ángeles con nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya las finanzas son protegidas todo demonio que están rullendo las finanzas en el nombre de Jesús los ángeles los toman y se los llevan al abismo en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo ángeles alrededor nuestro porque son espíritus ministradores enviados para servicio de nosotros declaro 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 bendición sobre ellos en el nombre de Cristo sigue señor en el nombre de Cristo colocamos colocamos ese cerco que está delante de la presencia de Jacob el arco de victoria el arco de bendición es azotado es azotado por ángeles en el nombre de Jesús de Nazaret señor y todo lo mío queda sellado mis pertenencias joyas ropa el auto queda sellado en el nombre de Jesús cualquier espíritu que enviaron contra mi carro sea bendecido en el nombre de Jesús todo todo protegido en el nombre de Jesús espíritus astrales sean maniatados y apuñalados en el nombre de Cristo Jesús y yo declaro bendición declaro protección declaro sello en nosotros en el nombre de Cristo amén y amén gloria a Dios aleluya gloria al Señor le damos gracias a Dios si usted ha sido bendecido con este con este video coloque un like aquí abajito dice con la manito así yo voy a ver si usted está colocando like tengo aquí 156 like vamos a ver coloque su like por favor todos colocando un like así con la manito arriba todos se mueven ahora los like en el nombre de Cristo gloria a Dios también también si a usted le gustó esta oración entonces le vamos a pedir a todos ustedes le vamos a pedir que ofrende ahí en el chat chale te puede ofrendar también los hermanos de Colombia por aquí le dejamos los datos de la cuenta en Colombia del Neki aquí en Colombia Neki de nuestro negocio de nuestras empresas el negocio de este ministerio aquí está el Neki para que usted ofrende siempre en el nombre de Jesús y está el Banco Colombia también si usted está viendo este programa en diferido no lo está viendo en vivo y en directo entonces usted puede ofrendar aquí con ese corazoncito usted ve aquí está ahí abajo usted le va a dar clic y da su ofrenda para que usted sea bendecido multiplica este video envíele este video a otras personas para que también sean bendecidos mis amados gracias 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 por todo que el Señor me los bendiga inmenso